Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania ataca puente que une las anexionadas Gerson y Crimea. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Los ataques contra el puente Crimea tienen como objetivo cortar el tránsito de las tropas rusas desde la anexionada península hacia el este de Ucrania. El ejército ucraniano lanzó varios proyectiles contra el puente que cruza el estrecho de Chongar, que une las anexionadas regiones ucranianas de Gerson y Crimea, uno de los cuales causó daños en el pavimento, según informó el líder Crimea. El enemigo llevó a cabo un ataque con proyectiles en las inmediaciones del puente Chongar, en el norte de Crimea. Parte de los proyectiles fue derribado, pero uno alcanzó el objetivo. Hay daños al pavimento del puente automovilístico. Las reparaciones ya comenzaron, no hay víctimas. Por su parte, el gobernador en funciones impuesto por Rusia en Gerson, Vladimir Saldo, señaló que se trató de un ataque con proyectiles británicos, que causaron daños al puente y a una escuela en la localidad de Chongar. Según el representante prorruso, Ucrania lanzó 12 proyectiles, nueve de los cuales fueron derribados por nuestra defensa antiaérea. La principal bajeza del régimen de Cube es el ataque a la escuela local, escribió Saldo en Telegram. Además, indicó que durante las remetidas resultó dañado el gasoducto que abastece a la localidad de Gwenshik, por lo que más de 20.000 habitantes de la ciudad quedaron sin gas. El final de esta noticia, nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Señoras y señores, han observado ya que los ucranianos utilizan cualquier medio posible para defenderse. Yo les propondría que se lo piensen dos veces antes de hacer más afirmaciones. El régimen de Cube está atacando infraestructuras militares de Rusia y también ciudades pacíficas que a veces están a miles de kilómetros de las zonas de combate. Está utilizando además métodos del ISIL de terrorismo. ¿Cómo justificar sino el bombardeo de pequeños municipios en las regiones fronterizas de Rusia? ¿Cómo justificar los cobardes ataques de diferentes grupos de milicias de Ucrania o el que se dispare a menores por la espalda, como ha sucedido en varios oblasts? ¿Qué menores se representaba para Ucrania? ¿Qué es para ellos con los riesgos de los over 50 años y losederos de Rusia? ¿Qué es lo que ha hecho con los... ...y a la vez a amenazar los capares que se animan en OKSR en los sectores, que se enfadra en Rusia y a la vez a amenazar los rusos. ¿Qué es la ventaja de Estados Unidos para la ventaja de Rusia? ¿Qué es la ventaja de los conflictos de Rusia? contra Moscú y otras ciudades, por mencionar que las fuerzas de Rusia han conseguido prevenir cientos de atentados terroristas. Tampoco sirvió para nada el ataque del 22 de julio con municiones en racimo, facilitadas por Estados Unidos, contra el Oblast de Zaporilla en el que falleció un periodista en Rusia. Probablemente los países occidentales van a presentarnos comparaciones con los ataques de precisión que han lanzado las fuerzas de Rusia contra objetivos militares en Ucrania. Si nos van a decir Ucrania, actúa así, porque es como está actuando Rusia. Pero esto para nosotros sería una blasfemia, porque ya hemos confirmado que se han destruido hogares, viviendas y otras instalaciones civiles en Ucrania. Pero esto no ha sido tras ataques nuestros, sino que esto es fruto del uso de armas antiaéreas que están posicionadas en zonas civiles. Por ejemplo, recientemente se han producido ataques contra la Catedral de Odessa. Pero esto se debió a que había un misil de defensa antiaéreo ucraniano situado cerca. También me gustaría señalar, señoras y señores, que no hay que empezar o no hay que creer que los atentados del régimen de Kiev empezaron en 2022. No, todo esto empezó inmediatamente después del golpe de 2014, cuando Estados Unidos y la Unión Europea organizaron una masacre sangrienta. Y ahí vimos perfectamente qué tipo de fuerzas estaban llamando al poder. Una serie de radicales nacionales extremistas realmente utilizaron abiertamente métodos terroristas para derrocar a un gobierno electo democráticamente. Las primeras víctimas fueron las que pensaban, veían las cosas de otra manera, incluidos periodistas y otros. El 18 de febrero de 2014, una serie de grupos radicales organizaron ataques, incendios en varios edificios ocupados por miembros de la oposición. Y los mismos actos terroristas se utilizaron en Odessa en mayo de 2014, cuando una serie de grupos organizados de nacionalistas armados organizaron, como digo, un ataque en masa contra las autoridades del Maidán. Irrumpieron en los edificios de un sindicato. Este edificio después fue incendiado con cócteles Molotov y unas 50 personas perdieron la vida tras estas acciones de los neoplastistas. Al ver estas acciones terribles, podríamos haber pensado que en los países occidentales, que siempre promueven los derechos humanos y la impunidad, iban a alarmarse pensando quién había dejado el poder, pero no, todo lo contrario. Han seguido apoyando a estos grupos radicales, nacionales y a consecuencia de ellos, la represión contra los que pensaban de otra manera se volvió cada vez más. Por ejemplo, fue asesinado a algunas personas como el periodista Alex Buzina, que fue asesinado en julio de 2017. El periodista Shermet también fue asesinado en un atentado en Kiev contra su vehículo y no se ha juzgado a nadie por ello. El aumento de la violencia en Ucrania empezó en abril de 2014, cuando el presidente Turchinov del Maidan introdujo un decreto para lanzar operaciones antiterroristas y una campaña multianual para destruir a la población rusófona del Donbass. Normalmente se han dedicado a bombardear y atacar ciudades pacíficas sin ningún fin militar. El 2 de junio, Luhansk, también fue atacado en un ataque aéreo, varias guarderías, edificios de viviendas fueron atacados, murieron civiles. En julio de 2017, los habitantes en el domingo sangriento de Donetsk también fueron atacados por el ejército. Hubo docenas de heridos y también varios muertos. Y en Rusia todos los años recordamos a estas personas que perdieron la vida durante bombardeos de Ucrania, sobre todo recordamos a los niños del Donbass. El apoyo de Occidente dio a las autoridades del Maidan la sensación de que todo era posible, de que tenían permiso para hacer cualquier cosa. No tenemos tiempo suficiente para enumerar todos los crímenes que ha cometido Ucrania contra los habitantes de las repúblicas de Donetsk y Luhansk. Desde comenzar en la operación militar especial del régimen de Kiev, han ampliado sus operaciones terroristas o sus tácticas terroristas. Los ucranianos utilizan tácticas de Isil, y colocan artillería o municiones cerca de escuelas o de hospitales y otras zonas civiles. Kiev utiliza esta táctica terrorista para conseguir también objetivos políticos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.